Música Voy a chequear, voy a chequear, vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver Vamos a ver Bueno señores, ahora vamos a visitar Alcángel, la Daddy Yankee ¿Quién más vive aquí? ¿Quién más? Como mal tiene una casa Voy a visitar Alfa One Hoy también voy a visitarlo O la vendió ya la casa Mira gringos, gringos Las alquilaron por Airbnb Los gringos, están los gringos ahí en esa mansión Vamos a ver Están los gringuitos ahí, mira, mira, mira Vamos a saludarlos Bueno señores, creo que esa era la casa De Daddy Yankee, pero creo que la remodelaron La tienen que haber vendido Porque decía DIY por todos lados Creo que era esa Y esta, no sé de quién es Me voy, me voy Creo que era esta Si me equivoqué, pues me corrigen Voy a seguir buscando por ahí casa de mis vecinos Porque esta gente aquí No saluda, ni se deja ver Vamos a ver Miren, miren esta Esta es rústica, esta es rústica Mira, mira Esta es como estilo Roma Seguimos, seguimos Vamos a ver qué más hay por ahí Vamos a seguir Los gringos, los gringos, los gringos Hey, estamos activos, how are you? Welcome to Puerto Rico, hombre Hey, hey, hey Casita María, casita María Hay ambiente, hay ambiente Dicen que hay policías parando para allá Pero pues, qué vamos a hacer Hay que seguir para adelante Tranquilito, no hace falta coro, hombre A veces uno quiere su espacio Su paso, tranquilidad No estar en bulla ni nada de eso Bueno, muchachos No las olas como vienen y van O van y vienen Estamos aquí En la orillita Tranquilo, relax Ya visitamos a nuestros amigos Allí en las mansiones de Vistamar A Daryanqui A Yatea Alpaguay Esa gente Miren, va acá a ver el paracaídas este Mira Ya lo escondieron Mucha vienda, chico Mira, mira, mira Está jodiendo el nuevo Esto no estaba antes Es como un velero Pero Con una patineta Pero no el paracaídas Pero yo no sé qué Mira, mira Pero aquí hay otro Mira, hay otro allá abajo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esa cringuita Ahí van a coger lucha Yo No se puede ni montar Imagínate Cuando esa jodienda arranque De aquí no me voy yo Están cogiendo lucha Pero van Mira, mira, mira Mira, mira Todavía no se puede Mira Mira Se va Se va La dejaron La dejaron La dejaron La dejaron Señores Sigue la lucha Así que no se vayan De sintonía Porque esto va a estar Bien divertido Si no se han podido Montar en la orilla Imagínense Cuando se caigan Acá en el agua El bote arrancó Y hay una Que no está bien montada Esa gururú Así es patarrano, eh Ay, ay Vean eso Jaja Rumbo Mira, mira Para aquella En aquella la dejaron Bendito Ese motorcito Que marca ella Maja Vamos Ay, ahí arrancó Esto Ay, no se me va a caer Es que si se llega Ahí Que una de las bananas Se jodía La de allá Está allá En la de allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, va suave Va suave Y condenado Esta pudrería Ahí no se van a poder mojar Mira como grita La gringa Que hayan, hayan Ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, los dos platos de fuego, a la agua de agua. Esto todavía está comiendo muy lento. Tienes que moverte más rápido, niño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que les gusta. Estamos ready, señores. Ya la próxima travesía será para Culebra Vieques, Cajemuerto. Este, quemado, ir para abajo. Mira, mira, los efectos de Vigito, watch. Mira, mira, mira. Cuando uno lava con Vigito, mira cómo baja esa agua. Uy, de emergencia. Mira, siguen, siguen, siguen con las fotos. Mira, mira, mira. Bueno, señores, hoy es lunes de recuperación y estamos aquí en Fit Rehab. No sé si se pronuncia así, pero vamos a ver qué tiene esta gente para nosotros. Señores, esto es para rápido. Ya nos pusieron estas botas grandísimas. Mira, mira. Mira, mira, esto va a compresionar para ayudar a la circulación por 10 minutos. Ya está apretando, Valeria. Ay, ay, ay. Ya se me hincharon los pies. Mira, mira, mira. Ahora vamos para la pierna y los muslos. Y a ti, Valeria, ¿cómo vas? A tú estás mediana. A ti vas a apretar mucho. Esto ayuda a la circulación y vamos a estar aquí con esta terapia por 10 minutos. Bueno, señores, ahora me pusieron los chupones estos. Tanto que lo veis en las redes sociales hasta que, mira, lo estoy experimentando. Fit Rehab. Vamos arriba, vamos. Bueno, señores, la función de estos copos es subcional para que entonces abra el poro y libere las toxinas. Cuando liberan toxinas, entra sangre y oxígeno fresco al área que están trabajando. Así que. Ya nos prendieron los jacuzzi. Me dicen que uno de agua fría y otro de agua caliente. Ya mismo les voy a explicar cuál es el beneficio de esto. ¿Quién se sienta aquí? Ay, adelante, adelante. Ay, yo si está fría, ¿cómo que dale? Au. Dale, yo siéntate sin pensarlo, sin pensarlo, dírate sin pensarlo. Bueno, de la caliente para la fría. ¿Cómo está, Valeria? A ver. Ay, ay. Ay, a jorra. Bueno, señores, les explico la función del agua caliente y el agua fría. Esta es el agua caliente que lo que hace es que abre los poros y relaja los músculos. Entonces, la transición del agua caliente al agua fría, ¿qué es la mami chula? Al agua fría, lo que hace es que ayuda a recuperar, ¿ok? Así que ya sabe, agua caliente, abre los poros, te relaja y la transición hace que te recupere. ¡Vamos arriba, hombre! Bueno, de la caliente para la fría. ¿Cómo está, Valeria? Ah, a ver. Ay, a jorra. Bueno, señores, les explico la función del agua caliente y el agua fría. Esta es el agua caliente que lo que hace es que abre los poros y relaja los músculos. Entonces la transición del agua caliente Al agua fría Es la mami chula Al agua fría Lo que hace es que ayuda a recuperar Así que ya sabes, agua caliente Abre los poros, te relaja Y la transición hace que te recupere ¡Vamos arriba, hombre! ¡Vamos arriba, hombre!